El Ayuntamiento de Zaragoza quiere sacar a oposición este año 40 plazas de bomberos. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, durante el acto organizado con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos. De sacar a oposiciones 40 plazas porque es una plantilla que necesita regenerarse. Poco a poco vamos haciendo dentro de nuestra difícil situación económica, pero yo creo que el Cuerpo de Bomberos, con todo el servicio que presta en esta ciudad y se ha visto recientemente con la pirotecnia y con estas alertas naranjas de viento, el buen trabajo que realizan y la profesionalización y alta cualificación, que es de los mejores cuerpos del país. Además, el presupuesto municipal de este año destinará 850.000 euros para renovar dos vehículos del Parque de Bomberos. Las ambulancias es obligatorio por ley el quitarlas a los 10 años, por eso la necesidad de comprarlo. Y las autoescalas, bueno, pues vamos a sustituir una que tiene 33 años, con lo cual, y con algún problema que otro, con lo cual yo creo que está más que justificada la inversión. Durante el acto de este martes se ha homenajeado a algunos bomberos y se ha reconocido la labor de aquellos ya fallecidos.